. Posiblemente todos habrán notado que los comentarios respecto a Roma, Alfonso Cuarono y Alicza Aparicio bajaron su intensidad, excepto para Steven Spielberg y los miembros de la Academia. Sin embargo, la gota que derramaron sobre el mar ahora está generando ondas cada vez más grandes. Algunos medios les han agregado el sustantivo efecto a lo que está sucediendo luego del estreno de la cinta mexicana así como el éxito que ha tenido su protagonista y aunque no estamos 100% seguros de que sea así, quizá lo siguiente sí apunte hacia esa cancha, y es que por primera vez una mujer de origen indígena ganó un concurso de belleza en Nayarit. Su nombre es Yukaima González, una joven del municipio de La Yesca que recientemente ganó el certamen de belleza de la Feria de Nayarit 2019 y que ha sorprendido a todos. Más allá del llamado efecto Yalicza, la joven dejó con la boca abierta a todos tras dar su discurso de agradecimiento. Estoy convencida de que se vale soñar y que no importa los estereotipos, todos somos valiosos, comentó en el video donde la presentan a ella como la ganadora de la Feria de Nayarit 2019. Por si fuera poco, el reconocimiento para Yukaima no fue únicamente por su belleza, sino que también alzó sus raíces y las portó en un traje típico, mismo que fue aplaudido en la gala. El traje que portó la joven de 18 años representaba los ojos de Dios de la cultura wixárica. Algo transformó a Alfonso Cuarón y no hay vuelta atrás. Por primera ocasión se inscriben dos mujeres indígenas en el concurso para ser reina de la Feria de Nayarit 2019, escribió la diputada Julieta Mejía a través de su cuenta de Twitter previo a que se dieran a conocer los resultados, que siga el efecto Yalicza, Cuarón y el de Roma. ¡Suscríbete al canal!